Aunque me digas te quiero Esas palabras tan dulces, puede que sean sinceras Pero no, no vino, no te lo puedo creer Ya tú ves como todo llega en esta vida Yo prefiero la ilusión perdida Pa' que me vuelvas a engañar Una vez me juraste que tú me querías Y recuérdate bien vida mía Me fuiste un día y no volviste más Aunque me digas te quiero Aunque me llames mi vida No, no vino, no te lo puedo creer Aunque me digas te quiero Aunque me llames mi vida No, no vino, no te lo puedo creer Esas palabras tan dulces, puede que sean sinceras Pero no, no vino, no te lo puedo creer Ya tú ves como todo llega en esta vida Yo prefiero la ilusión perdida Aunque me vuelvas a engañar Una vez me juraste que tú me querías Y recuérdate bien vida mía Que te fuiste un día y no volviste más Y no, aunque me digas te quiero Aunque me llames mi vida No, no vino, no te lo puedo creer No, no vino, no se lo puedo creer Gracias por ver el video.